Muchas gracias Toño, amigos de Deporte Caliente. Aquí estamos en la Noria con Rafael Baca, jugador de la máquina cementera de Cruz Azul, que vio actividad el sábado pasado contra el Pachuca, luego de la granizada que se cayó allá en tierras hidalguenses. Rafa, estuviste mucho tiempo en la MLS, un par de torneos aquí, el tema de la lesión, la falta de continuidad. Finalmente viste actividad de buena manera el sábado pasado. ¿Cómo te sentiste sobre todo este Cruz Azul que con la llegada de Roque y demás empieza a ilusionar? No, contento, creo que empezar el torneo con el pie derecho fue algo que queríamos y bueno, la actuación fue excelente de principio a fin y contento por el resultado. Ahora viene Santos el fin de semana en casa, ¿cómo visualizar el arranque del torneo más allá de Cruz Azul? Siempre en los arranques trata de jugar bien, pero el compromiso es claro, si no hay títulos y no se logra tener ese nivel mostrado, no va a servir de nada. No, sí, creo que eso es lo más importante ahorita, tener constancia, seguir trabajando y seguir obteniendo los resultados que la afición quiere y bueno, esperamos darle muchos triunfos a este torneo. Perfecto. Toño, amigos de Deporte Caliente, las palabras de Rafael Baca, va a dar mucho de qué hablar este muchacho, ya somos íntimos con él, ya me invitó a su casa a comer, claro, voy a tener que pagar yo, pero bueno, Rafa, bienvenido, qué bueno que vas tomando ya minutos, tu familia sabemos que está en Estados Unidos donde jugaste ya, pero bueno, de a poquito sentándose en la máquina. Sí, no, claro que sí, y bueno, si mis papás me están viendo allá, pues los saludo y a toda la gente ahí en Los Ángeles que me apoya, también un saludo y a mi gente también aquí de Michoacán, saludos y bueno, esperamos el sábado seguir con esta racha de triunfo. Perfecto. Toño, estoy contigo en el estudio.